El guardia Mira lo que me ha hecho Mira lo que me ha hecho Bueno, tú No me ha visto No me ha visto No me ha visto Esta cosa nunca va a venir ¿Qué viene hermano? Ayúdame, ayúdame Espérate, espérate Que me está preguntando Tengo mucha hambre, tengo dolor hermano Espérate Le aguanto los tiempos todo lo que pueda Tírale, tírale Me duele mucho hermano ¡Casi me ve! ¿Qué tipo de dolor? Ehhh No sé decir exactamente Estoy bien, estoy bien A chupar hermano Vamos, que no has tenido que hacer una mierda Lo he hecho yo todo, como siempre Team Beware Y a otra cosa Pero si era un destornillador ¿Dónde la tiras hermano? ¿Dónde la tiras hermano? ¿Dónde la tiras hermano? ¿Dónde la tiras hermano? Demiéndolo Cuidado Pero ya somos amigos hermano comerla look I appreciate what you did back there but you need to back off What I'm sure we have good reasons to bust out of here, but I need to get out of here to yeah No es mi problema, solo ofrecio mi ayuda aquí Hey, ¿sabes? No necesito tu ayuda, puedo ayudarme a mí mismo ¿Sí? Como lo hiciste en la infirmaria de atrás ahí ¿Estás muy divertido? No, no estoy Escucha, estoy bastante bien en esto Solo intento hacer que te entiendan que pudieras realmente usar mi ayuda Como dije, puedo ayudarme a mí mismo ¿Dónde está Harvey, entonces? Eh, o el que va a... Son bonitos, mano ¿Echamos una escanástica o qué? Pues ya estaría No sé, hay capítulo Va todo enlazado Tengo una nariz que como estornude Me hago en la araquíne O te cargas la pared de delante ¿Para qué quiero la lima, loco? Tengo la nariz Ni el pájaro carpintero Ah, que encima estás al lado Bueno Y ves, tío No te pones ni el pijama Sí ¿Tampoco? Es mi plan Y yo decido lo que va a bajar ¿Tienes eso? Claro Lo que sea que digas Me lo digo, hombre Si te acercas esto, te voy a matar a mí mismo Sí, lo entiendo ¿Qué es? ¿Qué es tu plan? Sabes, de pronto Bueno Parece que es como que ya nos hemos escapado Y estamos inventando la historia, ¿no? Te acercaste, ¿no? ¿Qué significa que me acercaste? Nos acercaste juntos Sí, sí, claro Si no fuera para mí Estarías aún ahí No te olvides Que he salvado tu mierda Dos veces No sé por eso No sé por salvarme la parte Pero te daré esto Te ayudó Un poco Un poco Vinson Un poco Un poco Exacto Tonto Un poco No te vengas arriba Otra vez la cárcel, hermano Pero esto que mierda, ¿eh? Hermano, pasamos del avión a la cárcel Y de la cárcel al avión, ¿sabes? Fred ¿Tienes un minuto? Estaré de vuelta, chicos ¿Qué tal, Leo? Necesito subirse A esa pared ¿Puedes hacer que suceda? Te va a costar Sabes que voy a hacerlo Solo me suba ¿Por qué? ¿Por qué puede subirme al negro? ¿Vale? Bueno, vamos a ir con ti Bueno... ¿Qué hago? Toma, me pongo aquí a embardunar ¿Te has pedido un tocadiscos? Ay, me he manchado ¿Qué pasa, hermano? Disculpe, es mi primer día de hacer esto ¿Cuánto has estado trabajando aquí? Mucho mucho, hombre ¿Tú? ¿Qué haces? Vuelvo al trabajo Otra vez Me lo está explicando, ¿eh? Te lo digo ¿Por dónde subimos, loco? O sea, a mí me pone a volar con estos tíos Vente, que tienes que fregar conmigo, cabrón Vente, espérate, que estoy hablando aquí con ese hermano Ven, cabrón Ah, pone a romper ¿Y tú no la puedes romper? No, no me da la opción Vaya, vaya ¿Y dónde hay otra? Ahora, ahora tengo que subir Que se va Sí, limpia Así Así Me tienes que ayudar Ven Yo no puedo subir solo por aquí ¿Ves? Corre Bueno, tú ¿Cómo corre? Ah, que subes tú A la que te jodan Yo te pongo el pie en el hombro, ¿sabes? Ahí va, que ha venido el guardia ¿Qué estás haciendo? Nada ¿Qué es el problema? Tengo una nueva ropa Vuelvo al trabajo ¿Ahora me quedo yo fregando o qué? ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? ¡Cállate! No se despegando en el trabajo ¿Qué va? ¿Y ahora dónde dices que vas a estar? Ahora tendré que irme para el otro lado Espérate Ah, mierda Los guardias están mirando este camino Ah, tienes que Tienes que Distraer al guardia Sí, pues no sé cómo Ayuda a Vicent Deja de barrer No Déjale un barrenazo ahí al guardia Eh, ¿qué pasa hermano? Es hota como mierda aquí ¿Estás diciendo a mí, hermano? Este uniforme está haciendo que me sufrir como un pego Debería traernos cerveza Debería traernos cerveza Tienes que bajar por ahí, por la ventana Tienes que bajar por ahí, por la ventana Eh, ya, ya Pero estaba mirando a ver si había algo interesante Es verdad Así que ¿Puedes obtenernos cerveza? Creo que este es un restaurante Vuelve a trabajar Dio El parkour All right Time to find a way back out again ¿Lol? ¿Por aquí? ¿Has cerrado? Leo ¿Puedes ayudarme out? Le he dicho al guardia que nos traiga cerveza Y me manda a tomar por culo Un poquito Creo que me tienes que ayudar aquí en la puerta Si no puedo hacer nada Si sigue acercate a la puerta Dios, no va a sonar, ¿no? No suena eso, ¿no? ¿Dónde estaría? A barrer Fred es el negro ¡Hala! Todo el puñal Y ahora limpia Con sapana, sí Y un librito, ¿no? Sí El librito de puñal Yo el marca páginas Que viene, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Ope! ¡Bueno, tú! ¿Qué pasa? Ponme a cargar el váter ¡Ah! Tienes que vigilar Sí, sí, sí Hay una ahí, ¿eh? ¡Párate, párate, párate! ¡Echate para atrás! ¡Ah! Se pone a hablar conmigo ¡Ah! Distrae Casi me pillan, cabrón Me la quiero aguantar, señor agente ¿Qué pasa, hermano? Llámalo, llámalo ¡Vuelve, vuelve, vuelve! ¡No, no! ¡Yo sudo de ti, hermano! ¡Hijo puta, tú! A fregar Dios, que tengo que apuñalar ¡Uy, anda, que no tarda eso! Si bien avisa, ¿eh? ¡Era rápido! ¡Que no puedo más! Bien, está yendo Está yendo Yo iba parando Para, 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 para Que ya está ahí ¡Ah! Estoy meando, gente ¿Me la quieres sujetar o no? Que mira bien, ¿eh? ¿Qué pasa, hermano? ¿Me dormís por qué? ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¿Viene otro por la izquierda o no? Sí, sí, sí Hay otro aquí No me he traído el libro, hermano Dale, dale, dale ¡Dale! ¡Que te esperes un momento! ¡Oh, que sé! ¡Que no le he dicho nada! ¡Eh, eh! ¿Cómo era para cambiar el... El juego de monitor, tío? Había una tecla Ni idea ¿Qué le da sin querer? Bueno, tú Al botón de apagar el monitor Y se va a cambiar de monitor, tío Momento Bueno Bueno Pasas del directo, ¿no? Sí Vale, creo que ya Vale, ¿viene? Seguimos apuñalando Que la he liado Es que me he puesto nervioso Y le he dado una patada A la regleta del monitor Menos mal que no era el de la torre Adiós el director, ¿no? Ya ves Bueno, pues esto ya estaría ¿Está viniendo el de la izquierda? ¡Ah, fregar! Que por ahí no cabe, loco Que no Ah, que me la pasas ahora Que ahora lo tengo que hacer yo Claro Espérate, que viene un tío Que viene un tío Que viene un tío Ya toma, hermano Petit suisse Que pesado eres, loco Date una vuelta ahora, ahí ¿Te la doy ya? Te la doy ahí Ahora, ahora, hermano Dámela, dámela ¡Cógela! ¡Cógela, cabrón! Espera, espera ¡Cógela, cabrón! Eres más lento ¡Ah, que tengo que vigilar yo ahora! Avísame, eh Apuñala, apuñala ¡No, que viene! Pero avísame, eh ¡Viene, viene, 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 viene! Lo distraigo, distraigo ¡Mi cama está rota! ¡Viene, viene, 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 viene! ¡Me pasa, hermana! ¿Qué pasa, eh? ¡Se va, se va! ¡Viene, viene, 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 viene! ¡No me pasa nada aquí! ¡Qué marrón! ¡Dale, dale, dale! ¡Maniobra, maniobra! ¡Qué viene, 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 viene! ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Me mata, loco! ¡Pero mira para los lados! ¡Viene el pavo, eh! ¡Ojo! ¡Viene, viene, viene! ¡Viene, viene, viene! ¡Para, para, para, para! Creo que no, que se pone a hablar contigo ahora ¡No, creo que hacerlo! Lo distraigo, lo distraigo ¡Sí, pero dile algo! ¡Cuánto gana! ¡Viene, viene, 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 viene! ¡Dale, dale! ¡Apuñala, apuñala! ¡Ahora sí que me voy a poner modo macro! ¡Mira, mira, mira! ¡Escuches, escuches! ¡Dale, dale! ¡Que no veas ni el moro! ¡Digo, no hay moros en la costa! ¡Apuñala, apuñala! ¡Que viene, corre, corre! ¡Que se me cansa el dedo! ¡Corre! ¡Pero mira para el otro lado, gilipollas! ¡Que no hay nadie! ¡Viene, viene, 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 viene! ¡Que viene, cabrón! ¡Cierra! ¡Cierra! ¡No me den la herramienta! ¡Hala, chaval! ¡Que a cojones, tío! ¡Hijo de puta! Bueno, si es que el váter se mueve como si nada La mierda se quedará abajo del váter O yo qué sé No hay tubería, ni nada ¡Pssst! ¡Venga, que nos vamos! ¡Que sí! ¡Dale duro! ¡Hostia, a la vez, tú! Bueno, la animación no se la han currado mucho, ¿eh? Son exactamente iguales No ¿Dónde estamos, loco? ¡Ah, eso es desgustante! ¿Pero nos escapamos ya, o qué? No sé ¡Hostia, ventilador ese nos va a hacer picadillo! Ahora lo paro yo con los dientes ¡Qué tensión, tío! Cuando venía ¿Qué haces, cabrón? Ayuda ¿Dónde estás? Y a la de la izquierda ¿Lo vas a partir? Pues supongo Pues ya estaría Ah, para el ventilador Pues al final sí que lo paras tú Espérate, vamos a mirar No, que hay una puerta Corre, páralo Espérate, a ver si puedo partir la puerta, hermano El tío la vara Aguántalo que me cortas Y ahora tengo que aguantar yo Ah, pues ahí te queda Hasta luego Toma por culo, ventiladores Va a hacer calor Lo deja muñeco Mantén, cabrón Ah, mantén ¿Dónde estamos? Está buena la puerta A la nada Es un ascensor, creo Sí, y el ascensor Abajo No sale subtítulo Sí, abajo Yo no lo veo A mí sí me parece ¿Qué están diciendo? Nada, que necesitan algo para bajar abajo Igual se me ha quitado todo De la hostia que le he dado No me sale A ver, opciones General Subtítulos, ¿no? Subtítulos, sí Ahora sí Ahora sí Voy a conseguir Hay que conseguir Un carrito de esos Un carrito del pescado Hay que conseguir la vida Tú, para salir Bueno Se va a quemar Lo de la plancha Ya ¿Qué hay que hacer? Haced al cuarto ¿Dónde está el cuarto trasero? Ya tengo el carro Hermano Me lo llevo Casi se ahorró ¿Tienes alguna familia En el exterior? No No Solo voy a llorar Y acerir a los Estribulados Pero supongo que no No puedes hacer eso Para el resto de tu vida ¿Por qué no? Hay muchas Estribulados Ahí Bien Hey Hey Necesito un cartón Oh, ¿puedo tener tu número? ¿Puedo tener tu número? ¿Qué necesitas? Es reglas y regulaciones No hay nada que hacer Es solo un cartón Necesito tu nombre Y número Oh, lo convencido Pues lo convencido Ponía a convencerlo Entonces, ¿qué es el problema? El problema es Que todas estas máquinas Que nunca se hacen Es que se rompen ¿Y eso es un malo? Sí, es un malo Porque cuando se rompen Los guardias vienen a correr A mí La siguiente vez espera Que seguro que le podíamos Robar el número A alguno de estos gilipollas Yo me voy a llenar De esa hora Espérate No nos podemos meter Aquí dentro, ¿no? O sea, tendremos que esperar A ir en algún lado ¿Esto son sábana? ¿Uf, lo puedo meter dentro ¿El tío este? Hey, ¿puedo ayudarme? No, pero deseo que pudiera No, nadie ve el agua como yo Sí, parece muy bueno En lo que estás haciendo Sí, soy un excelente limpiador Me odio el agua El agua lleva a los gilipollas Gilipollas lleva a enfermedad Y a... Bueno, tampoco me contes tu vida ¿Qué haces rebuscando por ahí? Sí, hermano A ver si me encuentro ¿Sabes? Un tesoro Bueno, ¿está para mí? Él ha quitado de la mano No se ve sospechoso Los dos en el mismo carro No es lo que parece Bueno, tú, que me he quedado con esto en la mano ¿Mételo? Espérate, a la vara aquí Pájate, hermano Ya está, que ya está Que dice que ya es suficiente ¿Dónde? Vamos a llevar esto para allá ¿Dónde vas? Con mi carro Venga, métete Venga, métete ¿Para dentro, hermano? ¿Pero si no hay ninguna guanta? Taparse Toma Tápate, coño Espérate, hombre Cuando llegué a la puerta Oye, que me mareo dentro, ¿eh? Tampoco te vas ¿Dónde vas? Que estás metido por donde no es Intentado atropellar, negro Sí, hermano Se ha pensado que es Fast and Furious Tápate Tápate, hermano Ok, vamos a ver lo que tenemos aquí Ok, parece bien ¿Dónde vas a ir al camino? ¡Suscríbete al camino! Ok, es hora de salir a ese guardián ¿De qué? No sé Pero a mí me han dejado aquí tirado, ¿eh? Provocar Provócalo, provócalo ¡Dio! ¿Qué? ¿Quién es él? No hice nada ¿Qué te haces para, hombre? Hey, jackass ¿Quién es él? ¿Quién es él? ¡No, hombre! ¡Más de tu propio negocio, ¿eh? Yo no te quiero a tu negocio Y yo no te quito conANZO ¡Y yo no te quito conANZO, madre! ¡Modafuquer! ¡No, f***! Yo, que se pegan ¡Modafuquer! 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 ¡Modafuquer!